¿Cómo están queridos amigos de la patria? Nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de la patria y en esta oportunidad comentarles que tengo un gran talento a nivel nacional en el ámbito del baloncesto. Para ello yo quiero dar la bienvenida a este gran talento orureño por si acaso, él es Pedro Antonio Gutiérrez López. ¿Cómo estás Pedro? Bienvenido al periódico La Patria. ¿Cómo estás Aliso? Muchas gracias primero por la entrevista, por la acogida. Creo que de mucho tiempo volví a mi tierra a jugar, pero bueno, contento por la cobertura también que nos están dando como deportistas. Qué lindo. Retornas de Cochabamba, ¿verdad? A la ciudad de Oruro. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo lo notas? ¿La temperatura? Sí. Y bueno, lo primero, ¿no? La temperatura. Pero bueno, después ha sido un cambio bastante complicado también, sí, pero ha sido el mejor cambio para mi carrera en lo deportivo. Creo que a partir de que me fui empecé a crecer en lo personal más que todo, ya que es un deporte grupal. Así que bueno, contento por haberlo hecho a tiempo, creo que lo hice a tiempo y agradecido también con mis papás que para ellos principalmente es muy complicado, ¿no? Así que agradecido con ellos por haberme dado esa oportunidad también, esa confianza. Muy. ¿Qué es lo que más extrañabas de Oruro? Y obviamente mi tierra extraño muchas cosas, ¿no? Empezando de la de la gente, siempre me ha acogido muy bien, mis amigos prácticamente todos están aquí y obviamente uno siempre es amante de su tierra, ¿no? Así que bueno, las costumbres y demás, uno ama y nace con eso, así que eso principalmente. ¿La comida? También. Sí. Aunque no se siente mucho en Cochabamba, es muy complicado, pero bueno. Ah, bueno, Cochabamba es como el departamento donde la gastronomía es el top, digamos, ¿no? Correcto, sí. Así que no. Pero por ejemplo, el lapicito de Oruro, por ejemplo, me parece personalmente que es diferente aquí que en cualquier departamento. Así es, el charque mismo también, así que bueno, obviamente es lo primero que se extrañó, se me viene a la mente cuando me dice. Muy bien. Ahora sí, Pedro, coméntame un poquito sobre tus inicios en el ámbito del básico. Sí, bueno, vengo de una familia deportista, obviamente nos he inculcado esto desde muy pequeños, tanto a mí como a mis hermanos mayores, y bueno, desde chiquito, desde los, bueno, prácticamente desde que naciste con la pelota, ¿no? Ya. Eh, jugábamos básquet, futsal y fútbol. Llegué a jugar boli también en un año, pero bueno, creo que a partir de que me fui a Cochabamba estuve más inclinado al baloncesto, ¿no? Muy bien, pero antes de que te fueras a Cochabamba, ¿estuviste aquí en Oruro tal vez en el colegio o en alguna selección, o es que solamente jugabas por juego? Sí, no, estaba obviamente iniciando el baloncesto en el club alemán, con el profesor Wilman, y prácticamente estuve hasta que me fui de ahí, eh, en el colegio obviamente llegué a jugar unos turis en mi colegio que es en Jesús María. Ya. Eh, esos dos principalmente, ¿no? Ya. En el tiempo que estuve acá. Muy bien, iniciaste cuando eras muy pequeño, ¿cuántos años? Sí. Uy, los que me conocen estaba prácticamente detrás de mi papá, ahí en la cancha dando vueltas desde muy chiquito, pero en campeonato en sí fue desde mis siete, ocho años. Siete, ocho años, que iniciaste con el básquet. Ajá. Con el básquet. ¿En cómo eras como estudiante? Aparte porque generalmente dicen, ¿no? Y no voy a generalizar, pero que las personas que van muy al deporte a veces no son muy buenos con las materias. ¿Cómo eras tú? Sí, bueno, a un principio era más que todo por mi hiperactividad que me buscaba actividades y sí, era bien aplicado. Ah, ya. Obviamente a medida que vas creciendo aumenta las responsabilidades, ¿no? Así que bueno, ahí tal vez puede ser que descuides un poquito más. Ya. ¿Y cómo nació este, tu amor por el básquet? Porque en realidad tendrías tal vez varias opciones, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, que es creo que el deporte que más se les impulsa a los chicos, ¿no? También el el boli. Sí, así es, como te digo, desde chiquito, como vengo de una familia deportista, nos inculcaban todo el deporte que te guste, por eso, como te digo, jugábamos futsal, fútbol, básquet, boli. Me fui inclinando obviamente al baloncesto, pero yo creo que, no sé si escogí mal, espero que no, porque obviamente el fútbol te da mucho más rédito ahora que el básquet está creciendo, digamos, en comparación. Así que bueno, estoy contento porque sé que he escogido lo que me gusta, digamos. Y además ha ido muy bien. Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿Y a qué crees que se deba este éxito? Obviamente a la dedicación. Creo que cuando algo te gusta, no mides. No sé si no mides, sino que lo haces con tanto amor, con tanta pasión, que no sientes los sacrificios que uno hace, ¿no? Yo lo noté más que todo, como te digo, cuando me fui a Cochabamba. Obviamente es un miedo indescriptible porque es algo nuevo, es como comienzas de nuevo. Pero ahora aún que me fui en etapa de colegio, así que bueno. ¿Y en qué curso estabas, perdón? Estuve aquí hasta segundo medio. Ya. Ya prácticamente hice pre-promo y promo. Así que bueno, fue un poco complicado porque a esa edad incluso es más complicado empezar desde colegio, hacer vida nueva, nuevos amigos y demás. Claro. El ingresar incluso a un nuevo establecimiento es como que es el nuevo, ¿no? Sí, exacto. Así que bueno, nada de eso me costó ni ahora que lo pienso feliz porque lo hice por el básquet, ¿no? ¿Y te fuiste a Cochabamba con tus papás tal vez o solo? Eh, no. Ya tenía a mi hermano que vivía allá. Ah, ya. Eso fue una ventaja. Mis papás obviamente vivían aquí, con mi hermana también. Ya. Estaba terminando sus estudios en la universidad. Allá estuve solo con mi hermano y con mi abuelita vivía. Ya. Y fue un cambio bastante drástico como mencionas. Sí, sí, muy complicado porque como te digo, solo vivía con mi hermano allá. Ya. Obviamente mi abuelita, a la cual le agradezco, le tengo mucho amor porque ella ha sido prácticamente quien me ha cuidado durante todo ese tiempo. Así que nada, es también esfuerzo de ellos, ¿no? Claro. Cuando estuviste aquí en el Colegio Jesús María, eh, ¿te invitan a participar del club alemán o es que te inscribes? Eh, ¿cómo pasa ese procedimiento? No, fue más por el acercamiento de mi papá. Ya. Como te digo, vengo de una familia deportista. Sí. Eh, que tenía, eh, cierta relación buena con el profesor Wilman, que es del club alemán. Así que, bueno, como te digo, todos me veían jugando atrás de mi papá en la cancha. Ya. Este chiquito tiene que entrar, dijeron. Sí, él prácticamente le le ofreció a mi papá y también gracias a Dios estuve con él. Soy muy agradecido con el profesor Wilman. Ya. Que también todos los conocen en el alemán. Y que es un buen formador, ¿no? Él, él prácticamente así que me ha formado desde chiquito. Y nada, feliz por haber formado parte, ¿no? También ha sido parte de lo que es la selección de Oruro. Claro que sí, en muchísimas ocasiones. Hasta que me fui prácticamente estuve. ¿Y cómo hacen la selección? ¿Cómo conforman la selección? Eh, primero llaman una preselección de 20, 30 jugadores. Ya, ¿es de todo Oruro? Eh, exacto, de todos los clubes y ahí van seleccionando hasta llegar a 10 o 12 jugadores. Y hacen diferentes partidos. ¿Cómo es el proceso? Sí, al principio es un poco complicado porque son muchos, ¿no? Entonces, se hacen algunas pruebas, ciertas pruebas que ven los entrenadores que están a cargo, obviamente. Y bueno, ahí van seleccionando y reduciendo la lista. Ya, ¿y cómo te sentiste cuando dijeron por primera vez que estabas en la selección? Y obviamente muy feliz, ¿no? Es como que de chiquito obtener algún, es un logro prácticamente, ¿no? En los primeros alegrías que tú sientes desde muy pequeño, así que. Y fue muy temprano, como te digo, empecé a los siete, ocho años y ya estaba en la selección prácticamente ese mismo año. Ya. Y bueno, es una alegría obviamente, ¿no? Ya. Coméntame un poco cómo ha sido tu vida en el departamento de Cochabamba. ¿Te fuiste por el básquet? ¿Por qué? ¿Una invitación te llegó? ¿Tal vez algún club? Sí, justamente fue por un nacional que jugamos en Tarija, si no estoy mal. Ya. En el cual el entrenador de la selección de Cochabamba me vio. Te echó el ojo. Te echó el ojo. Y ahí habló con mi papá que también tuvieron cierto acercamiento por justamente jugaron juntos hace muchos años en algún torneo nacional. Ya. Así que bueno, le ofreció él que me podría ir. Y mi papá obviamente ojo cerrado porque también él era encargado de lo que es la Universidad de San Simón. Ah, ya. Y yo obviamente tenía planeado irme terminando el colegio, pero él le dijo, no, que si, que era ahora, que era, entonces estaba en segundo medio, que si fuera lo más antes mejor para él, para que me podría abrir más campo, ¿no? Ya. Y creo que también fue un buen consejo de él, del cual también estoy agradecido con Sandro Patiño. Ya. Que fue él prácticamente quien me llevó allá y me ayudó a crecer hasta que llegué a la liga, ¿no? Ya. Perteneciste a varios clubes también en Cochabamba. En Cochabamba, solo en San Simón. Solo en San Simón. Hasta que apareció la liga, digamos. Ya. Que fue en el 2014. En el 2014. ¿Y cómo fue todo este procedimiento de la liga? Uh, como te digo, fue complicado, ¿no? Eh, también antes se jugaba un clasificatorio para, para llegar a la liga, así que tuvimos que pasar por todo ese proceso, obviamente, que ha sido siempre más sacrificado, mucho más porque estaba en colegio todavía aún. Ya. Encima estaban los pluris también, así que, bueno, fue lindo, como te digo, todo sacrificio, todo las cosas que tú dejas aparte por el amor a algún deporte que tú tengas. Ahora que ya estoy acá prácticamente con muchos logros, creo que ha valido la pena y yo estoy feliz de haber tomado esa decisión también. Muy bien. Aparte de lo que es el básquet, ¿estás tal vez estudiando una carrera o netamente tu tiempo está ocupado para el básquet? Sí, prácticamente, como te digo, me abrió las puertas en la Universidad de San Simón, de la cual estoy muy feliz y agradecido también, que estoy terminando la carrera de Ingeniería Comercial. Ingeniería Comercial. ¿Por qué elegiste esta carrera? Bueno, siempre estaba inclinada más a la economía, ¿no? Ya. A lo que es lo económico, prácticamente. Mi hermana también salió de Ingeniería Comercial. Creo que eso también fue una ventaja, tal vez, o ayuda, que veía lo que hacía mi hermana y veía que, o sabía que me gustaba, entonces, también me incliné a ese lado. Muy bien. ¿Cómo manejas tus tiempos, desde que estabas en colegio, en realidad? Porque el hecho de estar en un club también requiere de entrenamientos, tal vez de mucha disciplina, pero también tenías que responder en el colegio. ¿Cómo manejabas esos tiempos y también en el ámbito de la universidad? Sí, en la etapa de colegio fue muy complicado porque yo vivía en Quillacoyo. Uy, lé. Y sí, obviamente de Cochama es como una media hora, por lo menos. Así que, nada, el colegio, gracias a Dios, me entendía también porque sabía que yo jugaba, sabía que jugábamos pluris, y también me apoyaba. Entonces, ha sido un gran alivio, tal vez, ¿no? Que tal vez algunos profesores que me conocían me tenían cierto afecto, entonces, era una ayuda para mí, que obviamente sí tenía que responder, ¿no? Entonces, los tiempos eran complicados porque pasaba clases de siete a mediodía, digamos, de almorzaba, un poco de descanso, y ya a las cuatro de la tarde tenía que salir obviamente, con algunas tareas ya hechas, digamos, porque en Cochama había incluso selecciones que llamaba, entonces estaba desde las cuatro de la tarde hasta las doce, doce de la noche, una de la mañana. ¿En la cancha, eh? No en la cancha, pero volviendo a mi casa a esa hora, digamos, porque volvía desde Quillacoyo. ¿Y había transporte normal? Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, del correo prácticamente sale en esa hora. Uy, ¿y del correo a Quillacoyo? Sí, prácticamente a la Plaza Bolívar, y bueno, éramos como tres o cuatro jugadores que también estaban en lo mismo, gracias a Dios, que nos acompañábamos, digamos, por lo menos hasta ahí, y que gracias a Dios también nunca me pasó nada malo, ¿no? Claro. Y nada, era simplemente así fue mi vida durante los dos últimos años del colegio. O sea, sí le metiste duro a los dos, en realidad, ¿no? Al estudio y al deporte. Sí, fin de semana era igual, partidos, tratar de descansar y adelantar tareas, lo que se pueda. ¿Nunca fuiste de salir a fiestas, tal vez? Obviamente uno siempre quiere, ¿no? Para distraerse en algún momento, pero como te digo, era prácticamente, si salía, si salía me dormía, digamos, porque era cansador de toda la semana la carga y fin de semana jugabas, digamos. Ya. O algún viaje que había, no sabes, entonces, prácticamente decía también que mi cuerpo necesita el descanso, así que, para empezar nuevamente la semana, así que, nada, como te digo, era así. Prácticamente mi vida a los dos años de colegio. Hiciste varios amigos también, ¿no? Sí, no tantos, pero obviamente como te digo, mi vida social no era tan... ¿Tan activa? Tan activa. Pero en el ámbito de... Deportivo, sí. En el deportivo, sí, gracias a Dios. Conocí buenas personas. Ahora, todo ese esfuerzo como te digo, también me lleva a conocer personas mucho mejores que... no mucho mejores, sino saber que hay otras personas que también han hecho ese mismo sacrificio y están ahí por eso, digamos, ¿no? Ya. Entonces, como ha sido una motivación para seguir en ese camino. Muy bien. ¿Y cómo es ahora, eh, un día contigo? Desde que te levantas, ¿debes tener tal vez algún tipo de entrenamiento estricto, eh, para tu físico también, para la resistencia? Sí, ahora mucho depende del club, ¿no? El club generalmente tiene un entrenador, algunos tienen un preparador físico, alguien que te va orientando en eso. Ya. O algunos que tienen ya sus tareas fijadas, digamos, pero mayormente no. O sea, trato de cuidarme, comer bien, dormir bien, eh, levantarme temprano. Como tú dices, sí, sí es que dentro de la planificación que tiene el club, te da para que tú puedas hacer un plus, digamos, sí, ir al gimnasio o ir a la cancha, sí. Después, eh, prácticamente depende mucho del club. ¿Y generalmente haces dietas así, estrictas, o te das ahí unos gustitos? Sí, obviamente, en, en el torneo es muy complicado, ¿no? Hacer una dieta específica, peor cuando no estás en casa, digamos, ¿no? Ah, claro. Así que, bueno, uno trata de, de cuidarse lo máximo. Lo máximo posible. Ajá. Muy bien. ¿Estás soltero? O tal vez tienes novia, ¿estás casado? Sí, ahí vamos. Es un poco complicado dentro del deporte porque, sí, a veces se complica, hay situaciones que, que uno tiene que saber manejar también. Así que, bueno, ya pasé varias veces por eso y, y nada, uno aprende también de eso también, ¿no? ¿Relaciones fallidas bastantes? No sé si fallidas, pero creo que dentro de. Experiencias son todas. Experiencias, exacto. Creo que dentro de todo se queda esas experiencias ahí. Y entonces, en este momento estás como que sí, como que no, tal vez. Estamos ahí entre el medio. Entre el medio, bueno. Hay que echarle ganitas y se va a poder, yo creo. ¿Y también es del medio, tal vez? Eh, no, no, no. Creo que trato de no mezclar mucho la, la, la situación. Obviamente sería mucho mejor para, porque se entienden muchos temas, ¿no? Ya. Pero bueno, creo que ahora es más de concentrarme, estoy más, cuando voy a otro lado fuera de casa, estoy más concentrado en, en, en hacer lo que vine a hacer, que es el básquet, ¿no? Ya. Y dejar, tal vez, algunas cosas de lado. Ya. Pero, ¿cuál crees que sería el reto más complicado en una relación con el básquet, o sea, con la profesión que tienes? ¿Tal vez los tiempos o, o los viajes? Sí, los viajes más que todo. Eh, aquí, lamentablemente, en nuestra realidad no, no tenemos un staff, tal vez, que puedan tener los clubes, que, como te digo, te miden cargas, te miden la comida, te miden las demás cosas. O bueno, al menos en el básquet todavía no se tiene, ¿no? Así que son cosas que tienes que resolver tú, por tus propios medios, digamos. Entonces, creo que eso sería. Lo más difícil. Lo más difícil. Ya. ¿Has conocido diferentes países por el básquet? Sí, gracias a Dios, sí. Eh, jugué bastante sudamericanos, tanto de clubes campeones, como con la selección. Ya. Así que, sí, eh, por lo menos en Sudamérica, sí, bastantes países. ¿Y qué país? Eh, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, eh, creo que eso sí, no me estoy bien. ¿Y cuál es el que más te ha gustado? O sea, llegaste y te enamoraste de la cultura, la comida. Eh, tal vez no tengo un favorito. Pasa que generalmente cuando vas, vas y juegas, digamos, no vas mucho a pasear. ¿No vas a pasear? No te da el tiempo, digamos. ¿En serio? Sí. O sea, llegas, digamos, llegas, eh, llegas al hotel, tal vez cansado, ¿verdad? Exacto. Llegas al hotel, después directo entrenar y a los partidos, tal vez. Exacto. Es así, prácticamente. O sea, ¿no les dan tiempo para ir un ratito por ahí? Capaz, si tienes suerte de que te hayan programado un vuelo más tarde de lo que termine, de lo que culmina el torneo que jugaste, te da un tiempito para salir, digamos. Pero después, no, generalmente vas, juegas. ¿En serio? Ves algo de camino, digamos, y ya. Ah, yo pensé que tenían, no sé, un día tal vez para ir a pasear o nada. No, no. ¿Nunca? Nunca. Solo en Ecuador, como te digo, gracias a Dios, se nos tenía un margen de un día para volver, para retornar aquí y fuimos a la línea del Ecuador, digamos, lo más lindo que he conocido. Hasta ahora que tal vez se podía salir a pasear en algún país que he ido por el básquet. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el equipo tal vez más complicado de Sudamérica? Porque siempre hay uno, ¿no? El que decimos, ay, no, nos toca jugar. Por ejemplo, en Oruro creo que uno de los equipos bien posicionados en los colegios es el colegio alemán, ¿no? Entonces uno dice, ay, nos toca jugar con el alemán, es complicado. ¿Cuál era a nivel Sudamérica? Se ve más en los sudamericanos de clubes campeones, ¿no? Ya. Creo que en el baloncesto Argentina siempre es una potencia. Ah, ya. Colombia también es una potencia, así que generalmente cuando escuchas que uno de esos equipos está tocando la serie que vas a jugar, entonces. Ay, no, dices. Sí. Sí, es como que es más complicado, pero también más lindo de jugar porque también ese tipo de roces no lo tiene todo el tiempo, digamos. Es adrenalina, tal vez. Exacto, y así que aprendes mucho también y es parte de lo lindo que sales a jugar afuera, ¿no? Muy bien. Participaste de lo que es la selección boliviana. Cuando te dijeron que eras parte de la selección boliviana, tal vez también fue otro tipo de emoción, ¿verdad? ¿Cuántas historias? Desde muy chiquito o desde que me vine a Cochadamba, siempre fue un sueño, ¿no? Fue prácticamente por lo que me fui, por el sueño de empezar en el baloncesto, así que porque siempre estaba convocado a preselecciones de Bolivia, pero nunca me llegaban a seleccionar al último, digamos. Ya. Por diferentes motivos. Creo que el principal motivo es la estatura, ¿no? La estatura. Creo que para el baloncesto, sí, siempre lo mide más por la estatura o selecciona más por la estatura. ¿Y cuál es la estatura mínima, perdón? No hay estatura mínima, pero como te digo, es la selección más, te escoge porque eres alto, digamos, lo más alto que se pueda para tu posición de juego. Ya. Entonces, creo que en ese tiempo de juvenil para abajo, ponte. Entonces, no lograban seleccionarme por eso. Así que, obviamente, algún tiempo fue desmotivación, que no te llegas a seleccionar después de tantas veces que te han convocado. Así que trabajé hasta llegar a la liga primero, y la liga me abrió las puertas para jugar en primera selección que fue en el Ode Sur, que obviamente fue en mayores. Ya. Y, obviamente, una satisfacción grandísima porque esperé muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Y también saber que ha dado fruto todo ese esfuerzo que hice por llegar ahí. ¿Puedo preguntar cuánto es tu estatura? Uno setenta y cinco. A mí me parece una buena estatura. Bueno, para el básquet tal vez es diferente, ¿no? Sí, el básquet generalmente son jugadores de un ochenta. Ahora son mucho más grandes, digamos. Para mi posición son jugadores de un noventa, hasta de dos metros ahí. ¿Y tú crees que influye bastante la estatura? Porque yo conozco, bueno, en el ámbito femenino, básquetbol femenino, a varias chicas que no son muy altas, pero son bastante ágiles, ¿no? O sea, se mueven más que las personas. Claro. Como te digo, depende mucho cómo te desarrolles en la cancha, ¿no? Ya. Si eres una persona que es baja y demuestra que puedes jugar contra todos esos, sí, te toman en cuenta, pero después no, muy complicado. Muy complicado. ¿Y en qué ayuda la estatura en realidad? Es que es un deporte de más roce, podría ser, en el que, digamos. En el que se para con las más recibas. Claro, exactamente. Ponte, a mí me toca marcar, como te digo, ahora son jugadores de mi posición que son de dos metros. Para mí es más complicado marcarlos, digamos. Uy, ¿en serio jugadores así? ¿Súper altos? Sí, a nivel Sudamérica hay bastantes jugadores de esa estatura en mi posición. ¿Y qué haces cuando te dicen, no tienes que marcarle a ese jugador que así que mide dos metros y, o sea, es posible, ¿no? Con diferentes técnicas, tal vez. Sí, no, más que todo mentalizarte, no te queda mal, ¿no? Mentalizarte con lo que te toca, con lo que vas a tener que llevar. Ya. ¿Y cuál crees que ha sido el partido más complicado que ha hecho? Más complicado. Una final de la liga. Ya. En la que llegamos a un quinto partido, que se jugó en Cochabamba, obviamente, y fue complicado, pero fue el mejor, tal vez, de mi trayectoria. Y eso porque me tocó hacer el aro en el último segundo para empatar. Lamentablemente no fue para ganar, pero fue para empatar. Porque, sí, sirvió así para ganar el campeonato, pero creo que es un sueño que todo basquetbolista tiene, meter ese aro en los últimos segundos, así que me tocó pasar eso en una final de la liga. Obviamente creo que ese fue el mejor recuerdo que tenga, ¿no? Y metiste el... Partido más complicado. Metiste el aro y todos te alzaron, así como se ven en las películas. Sí, sí, tal cual. O sea, sentí como el coliseo, obviamente, el coliseo de la costa de Cochabamba es un poco pequeñito, pero sentías como retumbaba el coliseo y se movía. Yo sentí que se movía así y era llenísimo. Era un recuerdo muy lindo también. Aparte de complicado, como te digo, ha sido un recuerdo muy lindo. Y además, teniendo poco tiempo y todo depende de ti, ¿no? Porque estás con el balón, ese rato debe ser bastante adrenalina y también nervios. Sí, sí, bastante. Pero bueno, como te digo, creo que es el sueño de todo basquetbolista hacer eso y creo que trabaja para eso, como te mencioné. Así que creo que entre lo que tienes que hacer es fundamentalizado en eso y gracias a Dios lo puedes hacer y obviamente eso te motiva también bastante, ¿no? Muy bien. Como mencionabas, el básquet es, bueno, a veces un poquito de cuerpo, ¿no? Como dicen, ¿tuviste alguna vez algún tipo de lesión en la cancha, tal vez? Sí, bastantes. ¿Alguna que te ha imposibilitado jugar, tal vez algún tiempo? Sí, generalmente son las torceduras, ¿no? Que tienes como basquetbolista que estás expuesto. Gracias a Dios también las lesiones más graves que he tenido han sido solo de torceduras de tobillo. Ya. Nada, ninguna fractura, ni nada grave, ni operación, gracias a Dios, no. Y los dedos son los que sufren, ¿no? Sí, también. Hay alguna vez que te dan un mal pase y el balón obviamente es más duro, ¿no? Entonces, te da y ya. Puedo ver tus manos. Me dijeron que cuando los basquetbolistas tienen los deditos un poco chuequitos, ¿no? ¿Es verdad? Puede ser en este, tal vez. Generalmente cuando no te cuidas, ¿no? Te doblan, ¿no? A veces los dedos y te quedas así súper hinchado. Sí. ¿Y te pasa seguido? No tanto, gracias. Había un tiempo que sí, temporadas que generalmente como cuando te lesionas algo siempre te pasa o siempre te choca algo ahí, así. Sí, pero después no. Gracias a Dios, nada grave. Nada grave. Muy bien, ahora sí, Pedro, por favor, al inicio de este podcast te indicaba Extracámaras de que si tuvieras alguna anécdota, así que hayas dicho, por Dios, trágame tierra, qué es lo que ha pasado, te ha dado bastante vergüenza, nos puedes comentar, por favor, al respecto. Sí, bueno, al inicio de los partidos siempre hay una presentación en la cual te nombra uno por uno, obviamente, ¿no? Y sales del grupito. Ya. Y obviamente había un ruido tan fuerte que no se escuchaba tanto dentro de la cancha. Ya. Obviamente afuera sí se escuchaba, pero dentro no. Y bueno, mis amigos también me hicieron la broma de que sí, te han llamado, te han llamado. Y yo salí corriendo del conjunto de la vida y estaba solito ahí parado y todo, así que, ¿qué le pasa a este chiquito? Ya. Como si me hubieran presentado, yo no sabía nada. Ya. Y ese momento te dio bastante vergüenza. Uy, sí. ¿Qué hiciste? No, me tuve que volver otra vez hasta que me presenten, no me quedo de otro. Sí, no había opción de quedarte ahí nomás. No, ya no. Estaba como loquito ahí, solito parado. Así que, tengo que volver, ¿no? Pues eso es una broma de los amigos, ¿no? Sí, sí. ¿Y tal vez tienes otra anécdota? En lo deportivo tal vez fue que una final que jugamos en Potosí. Ya. Nos tocó perderla, lamentablemente, era una final que si ganábamos ya salíamos campeones. Perdimos y al volver, lamentablemente había bloqueos. Ya. Y bueno, nos tocó caminar un tramo bastante largo, así como. Típico boliviano. Nos volvimos chasquis todos ahí con sus maletas andando por el camino. ¿Y eso en qué horario era? Más bien fue de día. Porque Potosí hace bastante frío, ¿no? Sí, sí. Fue hora en el camino, imagínate. Sí. Así que no. La anécdota más, que más recuerdo tal vez fue esa. Pero esas anécdotas, por ejemplo, eso de que había bloqueos, es después bastante divertido, ¿no? Porque estás con los amigos y deben ir caminando, hablando y todo. Sí, ahora que recuerdas, sí, pero en ese momento estás que trágame tierra, digamos, ¿no? Porque después de haber perdido una final incluso estás cansado, estás desmotivado, lo que sea, y encima de eso es como que no. No, dijiste. Muy bien. ¿Y cómo eres como pareja? ¿Cómo te definirías? No sé, la verdad. ¿Cuántos te das del 1 al 10, a ver? Yo creo que 1, 8, 10, 9, 10, por ahí. Sí. ¿Por qué no? Creo que hago bastante bien las cosas. Tal vez por lo que me dedico estoy un poco alejado. Ya. Pero es entendible por los tiempos. Sí, pero pienso que es algo que afecta, ¿no? Así que obviamente es entendible y como se podría decir, pero creo que más que todo por eso, ¿no? Y más que todo por la fama del deportista, ¿no? Complicado. ¿Cuál es la fama del deportista? Los que saben, me entenderán. No, pero explícame. A ver, bueno, sé la fama que tiene un poquito, ¿no? Igual que los músicos tal vez, por los viajes. Y tú me corroborarías que eso es verdad. Es que es en general, digamos. O sea, yo he visto en realidad, solamente no te voy a decir que no. Ya. Pero es como, no es como que sí es por el deporte. Es por los viajes, ¿no? No, es como generalmente cualquier persona, igual, digamos. Ya. O sea, no es porque sea el motivo del deporte, te diría. Es la tentación. No, mentira. Claro, es como algo que lo haría una persona que es o no es deportista. Y lo he visto en ambos lados. O sea, no es porque es deportista, sí es. Pero se dice que tienen tal vez más, como más posibilidades por el hecho de que están en diferentes lugares. O por los viajes, en diferentes sectores, sin la pareja, digamos, ¿no? Ajá. Tal vez por eso. Podría ser. Podría ser algo que no sé si le facilita, digamos. Pero al igual que una persona, ponte, tú trabajas y en tu trabajo viajas, digamos. Ya. Entonces sería la misma situación, ¿me entiendes? Sí, todo depende de la persona, ¿no? Exacto. Como te digo, es algo que no es porque justamente es deportista. Ay, ¿alguna vez tuviste problemas por eso? Alguien te dijo, no, es que eres deportista. Sí, como te digo, es lamentablemente por eso, sí. Pero ya como que lo tomas como algo normal y es como que ya te da igual, digamos, ¿no? Porque de última depende mucho de uno, cómo se conoce y demás. Claro. Vamos a ingresar a este otro sector que te mencionaba y es de la pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. ¿Ya? Te voy a decir una palabra y tú tienes que mencionarme lo primero que se te venga a la cabeza. Así vamos a conocer un poquito de qué hay en tu inconsciente. ¿Ya? Ya vamos a empezar a la cuenta de 3, 2, 1. Oruro. Canal. Rojo. Sangre. Caliente. Mate. Cochabamba. Comida. Balón. Baloncesto. Basket. Vida. Mujeres. Uy. Paso, paso. No puedes decir paso. No sé. Creo que has tenido malas experiencias. Me agarraste. Evo Morales. Presidente. Cama. 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 Dormir. Viernes. Día. Negro. Noche. Suegra. Mamá. Dos. Ahí estamos con Pedro. ¿Has tenido malas experiencias con las chicas? Me parece que sí. No, pero cuando tú me dices mujer, pienso más en mi mamá, en mi abuelita. Mamá, ¿podrías decirme? Sí, pero estaba como que. Iba a sonar raro, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿De aquí a 10 años? Realizando los proyectos que te ofrezco en mi mente. ¿Cuáles son tus proyectos? Tengo más que todo un proyecto relacionado con lo que hago, que es el baloncesto. Ya. Que creo que, como te digo, no me ha costado hacer ningún sacrificio para llegar a donde estoy. Entonces, creo que algo relacionado con el baloncesto me daría buen rédito también, porque no dejaría de lado también hacer lo que más me gusta. Así que, bueno, creo que como deportista y haber llegado a estas instancias me ha ayudado bastante para saber qué hacer y cómo hacer. Así que, bueno, en 10 años me veo realizando esos proyectos. ¿Alguna vez ya llegaste bastante lejos, en realidad, de lo que es el baloncesto, no? ¿Alguna vez pasó por tu mente, por ejemplo, el tema del básquet me parece que está más desarrollado en Estados Unidos, ¿verdad? Porque vemos a jugadores como Michael Jordan, emblemáticos, bastante conocidos. ¿Alguna vez tal vez soñaste en llegar hasta este punto? Sí, obviamente. Creo que de niño, ¿no? Creo que a medida que vas creciendo ya ves la realidad. Pero sí, obviamente, de chiquito uno quiere llegar ahí. Porque ve el ejemplo que te decía del aro en el último segundo, es obviamente que lo ves en la NBA. Sí. Así que, bueno, más allá de pensar en eso, piensa en llegar ahí y estar ahí. Pero creo que aún no está fuera de nuestra realidad el poder salir afuera. Hay varios compañeros que han salido a jugar a algún país de Sudamérica. Así que, bueno, esperemos que se dé la oportunidad para mí también. Y si no, bueno, creo que podría transmitir esa sensación de que, o esas ganas de querer salir a alguna otra persona, ¿no? Ya. Ahora te encuentras aquí en la ciudad de Oruro. Coméntanos un poquito cuáles son tus planes inmediatos aquí en Oruro. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? En Oruro prácticamente estoy abocado a la liga, ¿no? Ya. Vine acá para jugar con el Club Khan. Volví del 2018 que jugamos una final que prácticamente no la pudimos concretar. Salimos subcampeones y creo que volví con esa espinita también para... ¿Esa es la de Potosí? No, es de acá. No, digo, cuando salieron subcampeones, ¿fue en Potosí? No, fue acá igual. Ah, fue acá. Ah, ya. Sí, como te digo, estoy con esa espinita de querer volver a... Tengo que ganar. Ajá, a ganar. Así que, nada, estoy 100% centrado en el baloncesto. No estoy dedicando a eso prácticamente ahora aquí. Netamente al baloncesto. Sí. Y el tema de los estudios, ¿estás continuando? Tal vez lo dejaste en pausa. Sí, obviamente esto de la liga sí me perjudica un poco. Pero, bueno, creo que se... No lo veíamos como un perjuicio, ¿no? En realidad. Sí. Más que todo por el semestre, digamos, mi carrera es semestral. Entonces me toca congelar por lo menos el primer semestre y al segundo estoy ya normal, digamos, o avanzando lo más que pueda porque sé que al año... me va a tocar pasar lo mismo. Muy bien. Y si te dieran a escoger entre vivir en Cochabamba y Ururo, ¿cuáles cajas? Creo que por todo lo que he desarrollado localmente también sería más Cochabamba. Por la realidad también que hay allá. Tal vez hay muchísimo. Es muy diferente aquí acá. Sí. Tal vez es un poco más grande, ¿no? En cuanto al baloncesto también se ve que hay... que está mucho más preparado el tema de Cochabamba. Así que, bueno, obviamente no estaría mal que yo venga aquí a enseñar también todo lo que he aprendido, como te digo. Ya. Así que creo que mientras haga lo que me gusta... ¿Cuáles son tus próximos partidos? Partidos... El viernes jugamos con Saracho aquí en la cancha oficial. ¿Difícil? Sí, obviamente todo partido es complicado de la liga. Y tal vez alguno dice, este es un poquito más sencillo siempre hay o crees que todos están al visión nivel. Sí, pasa que todo partido es diferente y también depende mucho de la localidad. Cuando tú vas a jugar afuera, a otro departamento, siempre es complicado, por más que sea accesible o no el rival, digamos. Generalmente pasa eso con los últimos de la tabla, que tú dices que no es tan complicado. Ah, ya. Y hay tal vez esos comentarios como hay en el fútbol, por ejemplo, de pretextos tal vez, ¿no? Con el tema de la altura, tal vez con algunos equipos que vengan del Valle o del Oriente. Creo que no, mucho no se escucha. Generalmente los que vienen a jugar de refuerzos, digamos. Ya. Que son los que vienen de Estados Unidos, ahora muchos vienen de Argentina, ahora se vio uno de Ecuador, también llegó. Así que van llegando de varios países. Generalmente de ellos se escucha, pero de nosotros no tanto. Puede ser que hay algún caso, pero muy raro. Raro. Ya. ¿Y ves fútbol tal vez? ¿Eres hincha de fútbol? Sí, sí. ¿De qué equipo? Veo bastante fútbol. ¿Perdón? ¿De qué equipo? Yo soy del Stronger. ¿De Stronger? Sí, malo, reño, me dicen todos, pero bueno. No, yo pienso que todos somos libres de ser de... Bueno, ya. ¿Y desde pequeño? Sí, sí, desde muy pequeño. ¿Por qué? ¿Tu papá? Eh, no. Mi papá y mi hermano son bolivaristas. Creo que ha sido más por dar la contra que... ¿En serio? Supongo, no me acuerdo, la verdad, pero desde que... De la nada dijiste, soy del Tigre, ¿sí? No, tengo familiares que me han inculcado ahí, obviamente. Me han hecho gustar el equipo, digamos. Ya, entonces ves bastante fútbol. Sí, sí, bastante. Ahora estoy... Fui a ver varios partidos de GB también. Ya. Tengo un amigo ahí. Y bueno, feliz de poder verlos también. Generalmente donde voy a jugar, sí voy a ver fútbol. A mí me sirve mucho para distraerme, para... Para sacarme un poco lo de estar con el banque de 24-7, digamos. Ya, y alguna vez no pensaste en tal vez hacer este tipo de deporte. Sí, alguna vez me he dado ganas de volver, pero... Como te digo, estoy más abocado al básquet que no me ha dado mucho tiempo. Tal vez acabando la liga, sí. Podría jugar algo allá, pero... Sí, sería más fútbol o futsal. Muy bien. Terminando la liga, ¿te vas a Cochabá? Sí, vuelvo a Cochabá, como te digo, a estudiar, a retomar las rindas de todo lo que estoy haciendo ahí. Muy bien. Bueno, Pedro, por favor, tal vez puedas dar algunas palabras a las personas, a los niños en especial, que están queriendo incursionar en lo que es precisamente este deporte. Y muchas veces tú eres, en realidad, un referente bastante grande para estos pequeños. Sí. Soy muy insistente con esto que te digo, pero es algo que a mí me ha funcionado y por eso también lo digo. No lo digo por decir, sino porque es algo que yo lo he vivido y lo he hecho. Así que nada, que si aman algo de verdad, cualquier sacrificio no cuesta nada. Que no esperen algo que sea muy rápido, que todo es un proceso, obviamente, y que no dejen de hacer lo que les gusta, prácticamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar esta invitación al Podcast de la Patria y poder comentarnos un poquito más sobre ti. No, muchísimas gracias a ustedes por la cobertura. Esto también es motivante para todos nosotros como deportistas. Creo que es lindo compartir experiencias, hacer también que la gente conozca, ¿no? Porque muchos también dicen, no, el día ha llegado fácil, el día de familia deportista ha llegado ahí por eso. Todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, como te digo. Hay muchas cosas que obviamente no saben ni van a saber porque es parte de uno. Todo lo que ha hecho para llegar a donde está. Así que nada, espero, como dices, también sirva de motivación para los niños, especialmente los que vienen de abajo, para que sigan por ese camino, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, queridos amigos, nosotros de esta manera estamos culminando con nuestro episodio de Podcast de la Patria. ¡Gracias!